Jorge Lobos, bueno, un partido muy trabado, se lo ha visto desde afuera. ¿Cómo es el análisis que hacen a minutos nada más de haberlo terminado? Sí, un partido muy difícil porque ellos juegan en local, con su gente. El primer tiempo estuvimos bien paraditos, ordenaditos, tuvimos alguna chance así de contra, pero la cuestión era estar el primer tiempo, aguantar y estar bien paraditos para que no... no hacer ningún sobresalto, pasamos el primer tiempo y ellos los segundos se nos vinieron. Ellos se vinieron, tampoco nosotros nos quedamos un poco, la expulsión también. Así que el resultado es un empate que a nosotros de Vistante nos favorece porque somos un puntito y ahora depende de que si ganamos de local para estar ahí arriba. Los vio muy ajustados en todas las marcas, quizás venían a buscar el empate por allí. No, siempre vamos a buscar la victoria, pero con el transcurso del partido, ellos juegan bien, tienen buen equipo y bueno, por ahí con la expulsión nos metieron atrás en el arco y supimos aguantarlo porque con uno menos ya es más difícil y bueno, es un resultado de empate que es positivo para nosotros. Lo importante era sumar, así que seguimos bien, invictos y ahí arriba. Ha faltado un poquito en el sistema ofensivo quizás, ¿no? Lastimar un poco más a defensores. Sí, la verdad, la cuestión era estar bien paradito, ordenado. Quizás alguna contra que pudimos concretar ahí en algunos minutos, pero bueno, no se dio. Ellos hicieron un buen partido, pero bueno, el empate sirve para seguir sumando. ¿Cuántos puntos quedan ahora? Ahora tenemos siete. Jugamos en el próximo fin de semana con la Mercedes local y bueno, tenemos que salir a ganar.